¡Mata a Chucho! ¡Mata a Chucho! ¡Mátalo! ¡Bueno, bueno, bueno, chavales! Baja confirmada con Chuk no ríes, episodio 6 Venimos corriendo por aquí, por favor, que se asome a alguien, por favor, que no me maten Por favor, que todo salga bien ¡Ah! Bajo, por ahí ¡Uh! ¡Hey, hey! ¡Jo! Aquí es la primera vez que he jugado a confirmar La baja En este juego y no es broma O sea, confirmaron la baja, baja confirmada ¿Y por qué juego? ¿Por qué me apetece cambiar un poquito de modo de juego? ¿Será gamberro? ¡Ostras! Y el gamberro de abajo, tío ¡Venga! Encima he pillado un paquete de ayuda, no sé ni por qué Claro, habré completado la misión Y supongo que habrá sido tiro en la cabeza Es lo único que se me ocurre Por favor, algo bueno Algo bueno, nada más empezar Guapo, guapo ¡Oh! ¡Dios! He conseguido la super racha secreta de un super sadcom ¡Vámonos! Yo pensaba que esto solamente te salía en las películas Ya veo que... Ya veo que no ¡Oh! ¡Estos lo han cepillado! ¡Oh! 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 ¡Se habían 80! ¡Habían 80! ¡Están todos ahí! No podía hacer nada Tenéis que entenderlo Vamos a avanzar poco a poco Poquito a poquito Poquet a poquito Hostia, mi babuil Dios, escúchame Es que, o sea, se han cebado estos a Y yo, mi precisión De gorrino O sea, de empezar 3-0 a 4-4 No veo yo Me cago en la granada del infinito y más allá ¿Qué es esto, tío? Dios, mi madre Dios, mi madre Que panda hay en el otro equipo Escúchame, esto No puede ser verdad A ver, tú Y a ver otro Chicos, no me había cogido la baja Es que esto lo que me gusta Que consigues la baja, pero como ahora no va por puntos Como en el Como en el este Como en el Lagos 2 Pues aquí confirmar no si es en realidad para nada Hostia El reflejos El reflejos Oh, corre mamita Tío, estaba ya detrás de la pared Estaba ya detrás de la pared Lo habéis visto todos que estaba detrás de la caja Encima me confirman la baja O sea, imposible escapar Imposible escapar Imposible Imposible Y todo aquí son Miermeladas ¿Sabes lo que digo? Yep Joder, macho Bien, Chucho Bien, Chucho Bien, Chucho Se estaba viendo las botas Ya lleva dos o así No sé a dónde estoy disparando Se ha disparado a uno porque he visto tiros Pero no he visto al malo Qué gracia Yepa Al pecho Yepa Bien Wey, wey Mamito Mami Vale, ¿qué tenemos? Conseguir una baja con tiro a la cabeza Vamos a por ello Vamos a por ello Perreto piloto Uh, uh, uh Uh, Chucho No puedo poner al Chucho ¡Oh, Chucho! ¡Oh, Chucho! ¡Pelea de Chuchos! ¡Vamos, Chucho! ¡Ataca, Chucho! ¡Mata, Chucho! ¡Mata, Chucho! ¡Mata, Chucho! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ahí, no ha muerto! ¡Ay, mi Chucho! ¡Mi Chucho! ¡Pelea de Chucho épica! Esa ha sido la pelea del Chucho épica Pero no, no No, mi Chucho, tío Mi Chucho no estaba, no estaba No lo ha hecho muy bien No lo ha hecho muy bien Cago en la mar ¡Ostras! ¡Mira, mi abuela, tío! O sea Venga Pelea épica de Chuchos, tío Y encima, y encima Dios, el camperuzo ahí Camperuzo de allá arriba Venga, que me engancho una cosa de estas Ha recuperado la chapica Nunca viene mal ¡Más chapa! ¡Se regalan! ¡Ostras! La granada del infinito y más allá Regalan chapa Bien, me quedo sin capturar esa chapa ¡Uh! Pero te mato a ti ¡Uh! ¡Y a ti también! ¡Uh! ¡Uh, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Quién no podía más? ¿Quién no podía, tío? Captura 17 chapas Por favor Y me pica la nariz, tío Siempre me pica la nariz en el momento oportuno Rasca, 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 bien ¡Yepa! ¡Oh, yo, 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 yo ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué poco ha faltado! ¡Oh, ho, ho! Bien, bien, pa' mí, pa' mí ¡Oh, mi chucho! ¡No, chucho! ¡Vamos, chucho! ¡Busa, chucho! Espérate que aquí están granadas ¡Están! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me pica la espalda! ¡Me os juro que me estaba rascando la espalda! Y están todos ahí ¡Oh! Estaba rascando la espalda Y vamos 30, 30 Y la partida se va a terminar por tiempo Ya verás Ya verás Y aún así el... Dios, no me puedo creer Que el segundo de mi equipo Tenga solamente 7 bajas Oh, ¿qué te ha pasado ahí la carita? ¿Será gamberro, chaval? ¿Será gamberro? Mata, Chucho Mata Chucho, tío Chucho, ¿qué hace, tío? ¿Dónde está mi Chucho, tío? ¡Ostras! Sucio O sea, a estos les gusta la zona de las cajas O sea, de las piedras estas de aquí arriba Están todos aquí arriba O sea, estaban, o por lo menos estaban hace un momento Vale, a ver, ¿a dónde nos los enganchamos? Son 6 y no veo a nadie Bueno, bueno, bueno Ahí tenemos un amigo Ahí tenemos un amigo Que me está rascando Me pica la espalda otra vez Me pica la espalda, tío Es que se me ha clavado una astilla en la espalda ¿Y ese no se asoma? Pues nada, a buscar yo ¡Uh! ¡Uh! Este le llega la hora de morir Ahí ¡Oh! Le he robado Le he robado la... La maletina ¡Yame ya! Mira, saltando, saltando Lo consigo saltando ¡Ay, quiero saltar! ¡Asómate! Me pica la cabeza Mira, lo quiero hacer saltando Lo quiero hacer saltando ¡Oh! 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 Lo conseguí saltando Lo conseguí saltando Me tienen que dar un premio gordo ¡Ay, esto es pecho! Tío Porque tenía francotirador Que si no se le ha clavado en el pecho ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Soma, soma Soma la cabeza Soma la cabeza Francotirador Marrano de corral Bien, 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 bien Ese me hay que no me sirve para un pimiento Tengo que ponerle un sitio estratégico Nos están ganando El captura chapas El confirma chapas Bien ¡Oh, tío! Me las he enganchado Bueno, qué pesaicos que son estos hombres, ¿eh? Ahí arriba son cansinos cebozos Esto está ahí Esto está ahí Se lo van a cargar seguramente Pero no pasa nada Ya, mira Encima aquí van y ponen otro Corre, corre Llego, llego, llego Llego Vale, me lo robaron Pero llegué Llegué Que no sirvió para una caca Tío, ¿de dónde ha salido? Ala, estaba debajo Qué marrana Escúchame Escúchame A ver Mi SMI Qué bonito es aquí Es más bonito Y no hace nada el pobre ¡Uy! ¡Ay, que se me suicidó con mi SMI! ¡Qué raro muere! Oh, muerto, muerto No, ¿confirmo? ¿No confirmo? ¡Sí, confirmo! Que esto está muy apretado Esto está muy apretado Corre, 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 corre Corre ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde me los pueden contar Estos malvados? Vale, andan por aquí Andan por el otro lado Uf, uf Uf, uf Esto está He visto algo aquí He visto algo aquí He visto algo Mira, mira cómo lo había visto Qué vista de lince que tengo ¡Mira el campero marrano de la esquina! El campero El campero de la esquina Cago en su abuelo Aquí hay otro Aquí hay otro ¡Yepa, marrana! ¡Yeeh! ¡Oh! 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 ¡Eso es eso! ¡No podía hacer nada! ¡No podía hacer nada! ¡Ay! ¡Qué risa, Dios! Es que me pongo todo loco Cuando me vengo 80 encima, tío Me pongo muy nervioso ¿Por qué no? ¡Uy, mi SMI! ¡Uy, mi SMI! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Hostia! ¡Oh! Estos tienen uno ¡Oh! ¡Y por la espalda! ¡Marrana! ¡60! ¡Ay! ¡Que esto es a 65! ¡Es hasta 65! ¡Uy! En todo el cabolo ¡Confirmación épica! ¡Defensa épica! ¡Y me matan épica! ¡No! ¡Uy, hemos épico! ¡No, tío! ¡Míralo allá arriba! En serio Yo no sé cómo esta gente disfruta ¡Oh! ¡Oh! ¡La última bala! ¡La última bala! ¡Capturamos! ¡Para mí, para mí! ¡Hostia, el SMI! ¡El SMI! ¡Mi madre! ¡Ya a las nubes me voy! ¡Pero bueno! ¡4.000 puntacos! ¡4.000 puntacos! ¡30 capturas! O sea, tenía un equipo bastante roñoso Su equipo era mejor Y aún así ¡Hemos conseguido ganar! Espero que hayáis disfrutado este Live Que le deis a ese me gusta 150 Una pasada ¡Ya! Hasta luego, campeones Adiós